Mitzi entabla demanda en contra de un empresario que lo timó. ¡No manches! Se trata de este hombre llamado Hugo Mejuto, a quien según nos contó Mitzi, le pagó 40 mil dólares para llevar el espectáculo Grandiosas a Estados Unidos. Pero Mejuto se desapareció con el dinero y no hay razón de él. Acompañado de su abogado, Luis Fernando Ruboroy, el diseñador de las estrellas nos platicó que presentó una demanda civil y penal para recuperar el dinero y de paso aprovechó para mandarle un mensaje a Mejuto. Nos obligaste a llegar a esto, y que es horrible. Es horrible porque ya cuando se empieza esto, mira Hugo, para terminar, tú, Hugo, Mejuto, te lo digo de corazón, tú tienes la última palabra. Sin embargo, el demandado asegura desconocer las acusaciones y tener alguna deuda pendiente con Mitzi. El abogado de Claudia Calván le solicitó al abogado de Chiquis y de Lorenzo que demuestren que efectivamente perdieron contratos luego de que Claudia hiciera todas esas tremendas declaraciones que todos conocemos. Bueno, pues parece ser que hoy tenían, hasta este día, tenían...